Hola, bienvenidos a AudioWiFi Hi-Fi. MusicBee es uno de los mejores gestores de música que hay en el mercado y lo mejor de todo es que es gratuito. Si tienes una colección musical en tu disco duro, este es el mejor programa que puedes tener. Fijaros que visualmente es muy bonito con todas las fotografías de los artistas, las portadas de los discos, etc. Y aquí me encanta esta sección que dice ahora suena que es cuando empiezas a reproducir un disco, pues la imagen del artista va cambiando, también tienes la biografía y cuando está disponible la letra también te aparece. La verdad es que está muy completo y en cuanto a personalización es que es una brutalidad, la verdad, lo tiene absolutamente todo. Pero lo más interesante es que puedes convertir este MusicBee en un servidor DLNA UPnP gracias a un plugin que está en su página web que ahora veremos. Con este plugin lo que vas a poder es transmitir por wifi a otros dispositivos compatibles con esta tecnología pues toda la música que tienes almacenada en el disco duro. La verdad es que es una pasada, vamos a verlo. MusicBee es un excelente gestor de música, pero para convertirlo en un servidor y darle esa capacidad wifi de transmisión es necesario que vayamos a la web oficial y ahí hay un apartado de plannings donde podéis encontrar diferentes tipos de complementos muy interesantes, pero el que estamos buscando se llama DLNA UPnP, que aquí lo tenéis. La instalación de este complemento es muy sencilla, lo descargamos y lo descomprimimos dentro de la carpeta MusicBee Plugins y ya lo tendríamos listo para funcionar. Pues nada, vamos al programa para ver su funcionamiento. Una vez dentro del programa tenemos que confirmar que el complemento esté bien instalado. Para ello nos vamos a editar preferencias y aquí en plugins os saldrán todos los que vayáis instalando y como podéis ver el UPnP DLNA está bien instalado y lo podéis deshabilitar y desinstalar cuando queráis. En personalizar pues aquí tenéis muchas opciones de configuración, pero realmente la que interesa es que la profundidad de bits sea 24 y no 16 y los kiloherzios pues por lo menos 192 para que el Hi-Res se reproduzca sin problemas. Una vez que lo guardemos, pues aquí abajo, si apretamos en el botón derecho, pues nos indica salida A y como podéis ver nos ha detectado todos los dispositivos disponibles con la tecnología DLNA UPnP, con lo que ya podremos transmitir música vía wifi a los dispositivos compatibles. La verdad es que es una auténtica pasada. Y por otro lado, pues ya tenemos listo el servidor para que las demás aplicaciones puedan visualizar este MusicBee que ahora lo vamos a usar. La primera aplicación que vamos a usar para ver si ha detectado bien nuestro servidor MusicBee va a ser Babel UPnP y como podemos ver sí que lo ha detectado. Simplemente accedemos a la biblioteca musical, elegimos seleccionando cualquier disco y le damos al play. Y como podéis ver reproduce sin ningún tipo de problema. La segunda aplicación elegida va a ser la de USB Audio Player Pro. También como podemos ver sí que nos detecta el servidor de MusicBee y en este caso hacemos exactamente lo mismo. Accedemos a la biblioteca musical y elegimos también un disco al azar. Y también nos lo reproduce sin problemas. Y por último vamos a visualizarlo con el mConnect. Y como podéis ver enseguida nos aparece el servidor. Y ahora como podréis ver pues reproduce cualquier disco en su calidad original sin ningún tipo de conversión. Pues nada chicos, esto es lo que os quería enseñar que es muy fácil con el MusicBee hacer un servidor y ponerle esa funcionalidad del Wi-Fi para poder transmitir música al dispositivo que queramos. Pues nada, si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!